Y otro asunto, España suspende en el informe PISA de 2018 que evalúa el nivel de conocimiento a los 15 años en 79 países. El apunte positivo, el de Navarra, que lidera el informe y saca la mejor puntuación en matemáticas, aunque baja 15 puntos respecto al dato de 2015 con 503 puntos. Supera, como ven, la media en el ámbito de la OCDE, que está en 489, y la estatal con 481. En materia de competencia científica, el alumnado Navarro sigue obteniendo una puntuación media de 492 puntos, por encima también la de la OCDE con 489 y la de España con 483. Resultados que hemos querido comprobar hoy en la calle, haciéndoles un pequeño examen. Del 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6, a preguntas de este calibre. Para preparar una pintura de color marrón, se mezclan 3 litros de pintura roja con 4 litros de pintura verde. ¿Cuál de las siguientes mezclas que se proponen a continuación resultan del mismo tono que la original? 1 litro de roja con 2 litros de verde, 4 litros de roja con 5 litros de verde, 6 litros de roja con 7 litros de verde o 9 litros de roja con 12 litros de verde. Piense, ¿sabría responderla? La última. Esa es la correcta. Si no ha acertado, le damos otra oportunidad. Escuche esta. Un equipo de fútbol jugó 80 partidos en toda la temporada. Perdió el 20% de los partidos que jugó y empató 24 partidos. ¿Qué cantidad de partidos ganó? 16, 36, 40 o 50. 40. Efectivamente. Y a la tercera dicen que va la vencida. Indica cuál es la opción correcta para completar la siguiente frase. Para cualquier número natural N, la expresión 10N más 3, 3, 5, 3N más 5 más 23 resulta... Y no es por desanimarles, pero son preguntas que han tenido que responder niños y niñas de 15 años en el informe PISA, un examen que evalúa el nivel del conocimiento a esa edad. Y atención porque en Navarra la suya puede que no haya sido la respuesta correcta, pero sí la de muchos jóvenes, ya que el alumnado Navarro está a la cabeza en matemáticas según PISA 2018.